Un año más, la Psicofundación Recurra GINSO ha entregado en la Asociación Madrileña de la Prensa el segundo premio a favor de la infancia. Estos premios surgen porque es un tema que afecta a la sociedad, según Alfredo Santos, el presidente de GINSO. Tenemos que estar actualizados, estar todo el rato mirando cuáles son los problemas para poderlo mejorar. Este año la Psicofundación ha querido galardonar a tres proyectos, a diferencia del anterior en el que solo fue galardonado uno. Este año los premiados han sido el Padre Ángel, los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid y la Fundación Antena 3. El Padre Ángel ha sido galardonado en la categoría de personalidad por su labor desde hace 50 años en su fundación Mensajeros de la Paz. De una manera especial para los niños más desfavorecidos, los niños que por las razones que sean a veces no pueden vivir en sus propios hogares, o no tienen padres, o están huérfanos, y haber quitado los grandes internados y poder hacer hogares-pisos en los que se pueda vivir un poco más el espíritu de familia. Así estamos en 57 países ahora, con más de 51.000 niños. En la categoría de entidad pública han sido premiados los agentes tutores de la Policía Municipal de Madrid. El servicio de agentes tutores de la Policía Municipal lleva ya más de 10 años trabajando en el entorno de los menores, menores y los adolescentes. Trabajan sobre todo con aquellos menores que están en situación de riesgo, situación de exclusión, incluso en el entorno escolar, y acompañan tanto a su familia como a los propios menores en ese recorrido para la salida de la exclusión social. Incluso dentro del entorno escolar trabajan con ellos para mejorar su integración y la convivencia dentro del entorno escolar. Tenemos que saber que los agentes tutores de la Policía Municipal son todos voluntarios, son personas con una gran dedicación y con mucha preparación, que realmente tienen esa vocación de ayuda al menor y al adolescente, y trabajan día a día porque esa infancia y esa adolescencia que está en riesgo de exclusión o que tiene cualquier otro tipo de problemas, pues pueda solucionarlos con la ayuda de la Policía Municipal. Y por último, en la categoría de Medios de Comunicación, ha sido galardonada la Fundación Antena 3 por su campaña Derechos por la Infancia. Desde la Fundación Antena 3 realizamos una campaña de los derechos de la infancia, llevamos desde el 2007 realizando esta campaña. En un principio fue más de concienciación, con la colaboración de todos los famosos y los rostros conocidos de Antena 3, que hablaban de los derechos, que hablaban de cuando ellos eran niños, pero bueno, hubo un momento en el que dijimos que aparte de concienciar, también queríamos movilizar, y por eso nos fuimos a aquellos países en los que los niños, por haber nacido en zonas más desfavorecidas, no tenían cumplidos esos derechos fundamentales del niño. Entonces, decidimos ponernos en contacto con ONGs o con fundaciones que realizaban proyectos relacionados con los derechos de la infancia en esos lugares y brindarles esa oportunidad de, a través de nuestra campaña de los derechos de la infancia, poder cubrir esos derechos y poder ayudar a estos niños. En este espacio dedicado a la infancia, Javier Urra, director clínico Recurra-Ginso, quiso poner de manifiesto un problema de esta sociedad. Eso supone una sociedad con una pirámide terrible, de gente que vamos a ser muy mayores y que no va a haber jóvenes. No me preocupa tanto que no nos puedan pagar la seguridad social, que también me preocupa que una sociedad sin jóvenes es una sociedad sin futuro. Por lo tanto, mi visión de las cosas con claroscuros.